Gracias. Gracias. Buenos días, presidente. Presidente legítimo del Gobierno de España. Y la verdad es que es raro, es triste tener que empezar así una intervención reivindicando la legitimidad de nuestro sistema democrático. Es decir, reivindicando lo que los diputados y diputadas hemos decidido, que Francina Almengón sea la presidenta del Congreso y lo que los ciudadanos y ciudadanas han decidido con sus votos. Que el presidente del Gobierno de España sea Pedro Sánchez y no el señor Núñez Feijón. Y es triste tener que empezar así, pero me veo obligado a hacerlo porque llevamos demasiado tiempo viendo al Partido Popular, un partido que se cree de Estado, jugar a deslegitimarlo absolutamente todo. Como el presidente no les gusta, es un tirano. Ilegítimo. Claro, el Gobierno socialcomunista bolivariano o ya nos han vuelto a traer aquí no sé cuántas veces Venezuela. Ilegítimos. La presidenta del Congreso está al servicio de Pedro Sánchez. Ilegítima. El propio Congreso no les gusta porque no tienen mayoría y utilizan el Senado a su antojo. Pero es que ¿cómo les va a gustar? ¿Qué cosas se aprueban aquí? El Congreso está al servicio de rojos y separatistas. Ilegítimo. Pero si los letrados, si algunos letrados dicen, como no podía ser de otra manera, si algunos letrados dicen que aquí en esta Cámara está el Poder Legislativo y que se tramitan leyes en libertad, como no podía ser de otra manera, estos letrados que están al servicio de Puigdemont y su amnistía. Ilegítimos. Claro, porque dicen que es el Tribunal Constitucional, en todo el caso, el que tiene que decidir si una cosa es constitucional o no. Pero claro, ¿cómo se va a dejar esto en manos del Tribunal Constitucional? Si está al servicio del Gobierno, ya lo dijo el señor Pons, el Tribunal Constitucional es el cáncer del Estado de Derecho. Ilegítimo. También. Por cierto, también le devuelvo la pregunta rectórica que usted hacía en esta tribuna. ¿Sabe qué va a pasar en las próximas elecciones de Euskadi? Pues que el PP no va a pintar nada. Eso es lo que va a pasar en Euskadi. Esa es la diferencia entre Pedro Sánchez, un presidente que propone una alternativa para avanzar y ustedes que proponen una alternativa para involucionar. Pero es que la propia existencia, la propia esencia del Partido Socialista está en esa diferencia. Miren, los socialistas nacimos para combatir la desigualdad y a quienes la provocan. Nuestros diez mandamientos se resumen en uno. La justicia social. Luchamos para que el progreso de unos pocos no camine sobre la miseria de muchos. Nos gusta la convivencia, la integración, la unión, la suma. Buscamos construir entre diferentes un país para iguales. Y solo entendemos el progreso si no deja a nadie atrás. Por eso solamente me queda por decir que no, que no somos iguales. Pero ni somos iguales ni queremos serlo. Muchas gracias, señorías. Señor Arrejón, señor Rufián, felicidades por su paternidad. Señor Matute y señor López Álvarez, que se ha ausentado, entiendo yo, para ver si copia algo de legado del señor Ardanza. No voy a poder responderle a todos ustedes, aunque buena parte de su intervención se haya dedicado a mí, pero se lo agradezco. Le agradezco porque solo he tenido quince minutos para hablar y ustedes han hablado bastante de lo que he dicho. Pero bueno, no le oculto que me vale para entrenar en las siguientes sesiones. Señorías, señor Sánchez, lleva usted hablando una hora y cincuenta minutos. Le ha dado tiempo de darle las comas de lo que se ha invertido en Cataluña. Yo, en fin, le felicito, pero se le ha notado a usted, más nervioso que otras veces, se ha notado que usted está en contra de la crispación, de la que no ejerce, claro. Yo no le juzgo, entiendo su nerviosismo. Lo entiendo por lo que conozco, será mucho peor por lo que sabe usted. Le aconsejo que dirija su irritación en privado, no aquí. ¿Por qué? Porque solo le sirve para quedar en evidencia. Y además, no le pagamos el sueldo para que descalifique a nadie. Mire, yo no sé lo que me parezco a Trán. Lo que sí sé es que usted a Felipe González no se parece en nada. Mire, señorías, yo me tomo como un halago el que usted crea que soy el peor líder de la oposición. Porque si soy el peor líder de la oposición, debe de ser durísimo que le haya ganado las elecciones, señor Sánchez. Debe de ser durísimo. Pero bueno, habla usted de crispación. ¿No se planteará usted, quizás, que alguno de los problemas de nuestra política se ha agravado desde que usted lidera el Partido Socialista Obrero Español? Mire, el que no ha hablado de los asuntos de la comparecencia ha sido usted. Eso sí, ha hablado de los tuits que sacan y ponen los diputados en su cuenta personal. ¡Qué nivel! Mire, no ha hablado nada de Venezuela. Resulta que estamos hablando de política exterior, hablamos de países con menos relación histórica y afectiva, pero sí que no se puede hablar de Venezuela. No ha hablado usted del gas ruso. No ha hablado usted de Marruecos. No, una línea. Mire, le voy a hacer diez preguntas para que sus asesores, que no usted, se las pongan a escribir y se las pasen la réplica. La primera. ¿Le ha exigido Marruecos el cambio de suministra de exteriores? ¿Por qué acepta la política marroquí respeto de Ceuta y Melilla? ¿Las aduanas de las que tanto se a usted van agloriado en Ceuta y Melilla tienen fecha de apertura? ¿Ha entregado de facto el control del espacio aéreo del Sáhara Occidental a Marruecos? ¿Por qué se disolvió el Ocón Sur cuando el narcotráfico es un problema en el estrecho? ¿Por qué el informe del Departamento de Seguridad Nacional omite intencionadamente reconocer que Marruecos tiene actividad de inteligencia en España? En definitiva, ¿hay algún límite a sus cesiones? ¿Se puede decirnos cuándo va a solucionar la crisis diplomática con Argelia y cuándo se le pase la rabieta al señor ministro de Exteriores? Y, por cierto, ¿qué está haciendo usted para garantizar desde nuestras competencias que haya elecciones libres en Venezuela? ¿Qué está haciendo y qué hará para que todos los candidatos se puedan presentar? En definitiva, ¿qué está haciendo y qué hará para que Venezuela, además de los negocios de sus compañeros socialistas, llegue a una democracia plena? ¿Me puede contestar esas preguntas, dado que no he tenido tiempo de profundizar? Mire, voy a intentar repetírselo. La solución de los dos estados de Palestina e Israel es la posición de España. Iba en nuestro programa electoral, sí, no en la página 100, en la 98. Yo cumplo los programas. ¿Sabe lo que no iba en su programa electoral? Sugiro en el Sáhara Occidental. Eso no iba en su programa electoral. ¿No resulta un poco hipócrita darse de golpes de pecho por Palestina mientras ha dejado usted a los saharauis abandonados? El reconocimiento de un estado, sin que se den las condiciones para que sea viable, puede perjudicar a los palestinos. Y usted lo sabe, pero está cegado con esas ansias de protagonismo y una vez más pone el titular por delante de las personas que dice defender. Señorías, yo no le digo que no reconozca el Estado palestino. Le digo que no lo haga solo. ¿Qué fronteras va a tener el Estado? ¿Qué población va a tener el Estado? ¿Qué régimen democrático va a tener ese Estado? ¿Estará desmilitarizado? Señorías, ¿sus socios reconocen al Estado israelí? Mire, señorías, abandone la soberbia de creer que una sola persona puede solucionar los problemas que tenemos pendientes durante 80 años. Le vuelvo a reiterar, y se lo digo como un partido de Estado, lo más urgente es el alto el fuego, la liberación de los rehenes, la ayuda humanitaria y evitar la escalada, apoyando la solución de los dos Estados por este orden, no por el desorden que usted quiere plantear y que quiere entorcecer. Por este. Mire, es verdad que al ministro de Economía no le hacemos muchas preguntas. Si usted le pregunta a los españoles cómo se llama el ministro de Economía, entenderá por qué no le hacemos muchas preguntas. Mire, pero si quiere hablar usted de Economía, honradamente se lo digo, honradamente se lo digo, decir aquí que España es uno de los países que más crece en la Unión Europea, cuando somos el país 21 de los 27 en crecimiento de la Unión Europea, es algo que ni siquiera el ministro de Economía defendería como usted. Es algo que ni siquiera el ministro de Economía defendería como usted. Mire, su gobierno sigue prolongando la agonía. Su gobierno sigue prolongando la agonía. Más enfocado a dar titulares que a seleccionar problemas. No se puede aceptar que un mediador salvadoreño tenga más información que los diputados del Congreso. Para hablar de políticas de Estado debería de usted comportarse como un hombre de Estado, no como el líder de una coalición contra el Estado. Señorías, finalizo ya con la venida de la señora presidenta. Señora Rejón, ha quedado claro que usted no está de acuerdo con el gasto militar en Ucrania y usted no está de acuerdo con su gobierno, tampoco con la solución del Sáhara. Ha quedado claro. Es sorprendente que ustedes sigan apoyando al gobierno del que forman parte y no están de acuerdo. Pero, en fin, señor Rufián, le reitero lo de la paternidad. Ahora bien, he tomado nota de algunas de las cuestiones que usted me planteaba y he apuntado a una que me parece muy sorprendente. Debería de matizarla. Ha dicho usted que con Putin solución diplomática e Israel un Estado genocida. No, señor. Debería de matizarlas. Por cierto, ¿le preocupa a usted las altas temperaturas de este verano? A mí lo que me preocupa es que buena parte de los catalanes no tengan agua este verano. Señora Nogueras, ya sé que el gobierno no se lo va a pedir, pero le pido, por favor, que retire del acta las acusaciones con nombres y apellidos a los magistrados de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. Y ya sé que el señor Bolaños no puede hacerlo, pero yo sí. Y finalizo ya. Señor Matute, dado que usted me ha dicho que va a ganar, parece ser que el CIS de Tezano se acaba de decir que ustedes van a ganar. Pero no, yo fijo, tiene que ir terminado. Yo les felicito por ese CIS. No se fíen de usted por esto. O en todo caso, ¿qué papelón ha hecho el Partido Socialista blanqueando a Bildu? Pero tenga usted cuidado porque el señor Tezano es lo que puede estar intentando es activar el voto de otros partidos para que usted no gane. Le aseguro que con ningún voto del Partido Popular usted va a gobernar las instituciones vascas. Y por último, por último, yo no le voy a contestar al señor López Álvarez, pero realmente no se parece en nada al Endacar y Ardanza. No, en nada. Fíjese que después de haberlo que ha rajado contra el señor Sánchez ahora le llama amado líder. Es una cosa sorprendente. Eso sí, señorías, el colmo es lo que ha dicho del PP de Euskadi. Decir lo que ha dicho el señor Pachi López del PP de Euskadi es una innominia. El único puesto que ha tenido en su vida el señor Pachi López se lo debe al PP de Euskadi. Es lamentable, señorías. Es lamentable. Gracias.